ee pues mi gente como están espero que estén muy muy bien a continuación les traigo un vídeo en donde hago una victoria pacifista yo ya en el canal he traído cuál es la estrategia de esta victoria pacifista pero para los que no hayan visto este vídeo consiste en que literalmente jugando la partida aguantando son en la radiación y esta estrategia es súper súper efectiva como van a ver en el vídeo para hacerles un breve resumen yo no suelo hacer esta estrategia pero si le tengo a admitir que yo ya estaba harto de jugar partidas en cuarteto con rando y acá al rato siempre se salen jugadores por menos este es uno de los mejores casos estos cuartetos y ya pueden ver de que sólo éramos tres personas uno antes inicial la partida ya se había quitado ellos vienen y marcan para caer en control center y obviamente cuando veo que había un bote para caídas no iba a caer ahí ni loco entonces nada ya que yo suelo jugar cuartetos porque el modo de juego es mucho más frenético y no tan camper como sería el modo individual me gusta jugarlo ya que por lo general pruebo armas de ustedes por los nuevos que de conversión para buscar las nuevas metas a mí me parece que tiene el mejor modo de juego porque como les dije consigues enemigo cada rato entonces la puedes probar con mucha más comodidad pero me ha pasado en últimamente que se están saliendo demasiado la gente en las partidas los random se salen mucho como le expliqué al principio ya uno se salió y ahorita en cuestión de nada se va a salir el otro entonces esto ya me había pasado en varias partidas y siempre terminaba jugando yo solo contra equipos de cuarteto obviamente es muy difícil que tú ganes en forma normal es cuando juegas contra equipos de cuarteto estando tú solo también aquí ya van a ver cuando cuando es que quita el otro jugador él va a stronghold solo a matar al jugador que lo teníamos como casa recompensa en cenar lo apoyar a él lo tumba lo remata y fíjense en menos de una abrir cerrar dejo el quite a ya somos dos y esto me estaba pasando en demasiadas partidas entonces nada ya que somos dos yo intento jugar lo más cerca mi compañero posible esto para la poca ventaja numérica que tenemos aprovecharla y también así tenemos más probabilidades de vivir y de matar a los rivales entonces nada yo siempre intento suportearlo a él cuando estamos peleando contra otros equipos y si la cosa se pone muy muy peligrosa va que ama esto con el objetivo de no perder porque en mi opinión personal a mí sí no me gusta quitar de las partidas a no ser que haya una razón mayor pues entonces nada volviendo al tema principal ya esto me había pasado en muchas partidas entonces yo vine y dije vale ya que por lo general la mayoría de las veces me están dejando jugando solo voy a crear una que literalmente está hecha para yo ganar la partida solo contra cuartetos y esta es la que voy a utilizar en esta partida y si le tengo que decir que era la primera vez que lo usaba y los resultados fueron muy muy buenos mira aquí yo iba a ir a donde el orado y me consigo con otro equipo que nos estaba pushando desde la colina yo llego a la batir a uno pero me disparan por la espalda que será el otro equipo que está en stronghold nosotros literalmente quedamos entre el medio de los dos equipos y nada yo cuando redespiego voy a mi caja del orado lo más rápido posible como pueden ver yo sé que había gente aquí en la colina así que vengo aprovecho remato a uno a mi compañero lo están tumbando pero él se revive y lo vuelven a tumbar y nada que yo solo vivo pero ya que elimine a este jugador mi compañero casi se respliega automáticamente y preguntan cuál es mi estrategia para ganar la partida obviamente es tener el escudo anti disturbio en la espalda para que sea más difícil que te abatan un arma de confianza principalmente a corta distancia que la super y minas para poder soñar los rivales que te quieran pushar y los chulas adrenalina que son lo que te van a ayudar a aguantar cuando ya estés en la zona nada como pueden ver aquí el otro equipo que mató a mi compañero me está apoyando entonces yo con el escudo intento aguantar todo lo más posible dándole la vuelta por un lado para otro matan otra vez a mis compañeros entonces nada yo tengo que va a quedar de ahí lo más antes posible porque obviamente con equipo del 4 contra 1 ellos tienen todas de ganar y aquí yo voy a empezar a crear más de adrenalina esto con el objetivo de irme preparando ya para el final de la partida eso es algo que usted tiene que hacer y van a utilizar esta estrategia y nada ya cuando mi amigo vuelva a desplegar y va a quedar conmigo y aprovechando que ya está el momento de la liquidación recuerde que esto ocurre es en el tercer círculo yo vengo y le compro todo lo posible a él para que mi compañero dejarme lo mejor posible y que no me abandone porque yo estaba segurísimo que esta partida la ganaba y mucho más porque había conseguido una máscara dorada entonces nada aparte de armar a mi compañero aprovecho también me compro un kit de auto de la animación y nos toca movernos a la siguiente zona lo más recomendable es que nosotros rotemos lo más temprano posible esto con el objetivo de no ser los últimos en que venga un equipo de cuatro personas que nos estén esperando y luego nos hagan demasiado daño aquí con el uab que estamos viendo nos viene puxando un equipo de cuatro por detrás nuestro entonces nosotros subimos a la prisión y pongo unas minas aquí en la escalera por si vienen a subir por esta escalera de arriba yo veo que en el mini mapa alguien está subiendo por las escaleras entonces voy a defender a mi compañero porque él llega lo abate pero yo llego a abatir al que abató a mi compañero cuando yo veo que otra persona se lleva las minas yo iba corriendo para allá para rematarlo pero fíjense que vienen los otros dos me snipean y me tumban y a su vez también vi que habían lanzado una bengala para revivir al que yo había matado menos mal el escudo aguanta todo el daño posible yo creo que los rivales no me terminan de pushar porque piensan y también somos un equipo de cuatro pero nada más leo de la realidad no será la chance de escapar lo más rápido posible lo único malo que si gasté en mi kit de auto reanimación que mala suerte pero bueno seguimos con todo rotamos para abajo de la prisión a mi compañero lo mata pero recuerden que yo tengo una bengala para salvar a mi compañero desde el principio la partida yo literalmente estoy haciendo todo lo posible para que mi compañero no se salga la partida y que tenga fe porque esta partida se gana entonces nada estamos aquí abajo aún quedan cuatro equipos y nueve jugadores eso nos quiere decir que en tres equipos rivales hay siete enemigos no sabemos cuál es su distribución pero los números no son tan malos porque si hay muchos equipos que no están completos nada ya para la siguiente rotación mi compañero aquí comete un error garrafal él prefiere pushar por abajo en vez de comer un poco de zona y subir arriba siempre en cobertura fíjense que yo si hago como un poco de zona para agarrar cobertura y él se queda abajo y lo matan fíjense que para este momento que lo matan quedan dos equipos el mío y el rival y quedan cuatro personas a suyo contra 23 aquí yo me topo a otro pero topo de frente lo tumbo y lo remato ya quedamos un uno contra dos aquí nada yo aquí tengo altura y yo sé que ellos están abajo mío porque fue donde mataron a mi compañero y aquí me por la espalda yo hago la finta como que no lo vi la somos no veo a nadie nada voy a seguir manteniendo la zona ellos están en el piso abajo pero ya vieron donde yo estoy de tener mucho mucho cuidado para que no me embosque entonces nada tengo dando vueltas de un lado para otro ya que tengo las minas y yo están abajo prefiero lanzar las minas por si ellos se las comen sigo aguantando y viendo que yo me están buscando mucho yo prefiero poner la granada de humo y rotar de ese lugar yo cuando roto veo que mis minas tumban a uno yo aquí posiblemente si pudiera pucharlos y tal vez le ganaba la partida de forma normal pero no me quise arriesgar yo ya había preparado la estrategia para hacer una victoria pacífica y mucho más porque en esta caja milagrosa que me aparece aquí me parece un kit de autorreanimación como como para terminar de decirme wiki a la ratitactica y gana esta partida entonces nada yo aguanto aquí ya está por cerrar el último círculo que es el séptimo y hasta incluso veo unos láser de que yo me están buscando nada ya cuando el séptimo círculo empieza a cerrar yo hago una super rotación de alejo de ahí porque tenemos mascaradora y la autorreanimación y varios chutes de adrenalina para aguantar en la zona muchísimo muchísimo tiempo y nada yo empiezo a correr a uno de estos puestos para recargar balas porque ahí podemos recargar nuestros chutes de adrenalina a cierto tiempo pero ojo algo que sí les tengo que decir yo comento un error yo ya tenía que empezar a responder en munición yo aquí estaba esperando gastar los chutes de adrenalina para luego cargarlos y no debería ser así yo tenía que haber arrojado los chutes de adrenalina a verlo repuesto agarro lo que arroje y seguimos rotando porque ahí perdí segundos valiosos pues nada ya luego eso yo empecé a rotar por el mapa para ver si conseguimos caja y tenemos otra suerte que aparece no sé un kit autorreanimación o la mejora de campo caja de reabastecimiento que también es súper súper buena y nada fíjense que seguimos aguantando la zona como unos locos yo aquí si medio comete un error fíjense que todo chute de adrenalina que tomé por a toro no me pudo bien entonces nada me tumban me da chance también de lanzar la mejora de campo para poner mis balas y obviamente nos quedan dos chutes de adrenalina más pero nos revivimos y aquí a la vuelta a la esquina hay otra caja de suministro para recargar nuestro chute de adrenalina y ganamos la partida de modo rata nada voy a dejar que ustedes escuchen lo que yo hablo la rata rata así ay dios mío yo había puesto esta clase por si a las dudas y eso estaría gente estar indultando y el otro chavo se salió no tuvo fe no bro no bro no te hubieras quedado papi siempre hay que tener fe y así de último si le tengo que decir que yo cuando empiezo a ver la intro final pensé que mi compañero éste había quitado porque no lo veo en la animación del helicóptero ni nada entonces yo dije hoy el pana se fue no se llevó la win mes y medio cositas porque obviamente yo quería que también se llevara la win porque se quedó hasta el final conmigo pero cuando vi la repetición él sí estuvo hasta el final hasta el momento que yo me quito la masca él estaba ahí en la partida expectándome entonces seguramente a él le dieron la win y luego la win fue que quito no sé si era porque le da pena ganar de esta forma o tal vez me quiso dejarla la intro final solo a mí para que la para que los equipos rivales de cuarteto vean y digan verga vivimos contra un chamo que estaba jugando en solitario y nada mi gente eso sería todo por el vídeo espero que les haya gustado recuerden darle like suscribirse a la campanita y nos vemos la próxima chau chau